Hola, buenos días, ¿qué tal? Podéis abrir el micrófono si queréis hacer alguna pregunta. Me he retrasado un poco porque los del otro grupo práctico estaban realizando preguntas hasta ahora mismo. Sí, se ve. Se ve la pantalla y se me escucha, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, en la sesión anterior me han estado preguntando muchísimas cosas de que no les funcionaba copiar y pegar determinadas cosas. Y entonces, pues nada, solamente era para deciros que me hagáis cualquier pregunta ahora, aunque la idea es que vayamos viendo algunas cuestiones que han quedado un poco en el aire en relación con el juego motor 1 y tanto en el documento de texto como en la presentación. Lo primero era disculparme un poco con el tema de haber mandado una cosa el sábado, el mensaje el sábado, pero es que... ¿Se me escucha? Es que alguien dice que no se me escucha. Bueno, en principio... Vale, entonces el otro día mandé un mensaje y era sobre todo por dos cosas. Una... Ah, y se me ha olvidado deciros también que acabéis de rellenar el formulario de este que os mandé porque es que también lo voy a utilizar. Bueno, voy a utilizar las contestaciones para la sesión de teoría que tenemos después. Bueno, disculparme porque hubiese mandado este el sábado, pero es que lo que quería es que nos fuésemos adelantando. Y no quería que os pillara por sorpresa el que mañana tengamos que subir el juego motor 1 y entonces quería que fuese una especie de preparación del juego motor 1 en la que vosotros tenéis que hacer algunas cosas para poder enviar el formulario, como son pues tener un nombre para el juego, el objetivo motor, una pequeña descripción del juego y tres referencias a vídeos seleccionando a tres vídeos que habíais seleccionado que estén relacionados con el juego o sus mecanismos. Entonces, pues eso es algo que quería que lo tuviese previsto para que mañana por la tarde, martes a las seis de la tarde os pondré en la web un enlace a un formulario para que reserveis el juego con un conocimiento de resultados, que el conocimiento de resultados es para que vayáis guardando vuestro juego, o sea, reservando vuestro juego. Solo hay que entregar el formulario alba, el juego motor 1 es lo que quiero que vayamos viendo las fechas para su entrega, es lo que quiero que vayamos viendo las fechas para su entrega, no es, eso no es ahora, aquí la fecha de entrega del juego motor 1, yo quiero que sea, por ejemplo, entre el 19 y el 25 de mayo, estas fechas que he puesto, es para que vosotros me digáis una fecha entre esos días y que en ningún momento os vaya a pillar que, por ejemplo, os digo, tenéis que entregarme el examen final de Malabares, en el que tenéis que hacer el comentario dentro de un documento, dentro de un documento número 5, en vuestro drive, y que yo lo ponga el día, el último día, si es el día 14, y alguien diga, es que el día 14 tenemos el examen de fisiología, entonces es para que vosotros quedéis y me digáis, pues mira, del 8 al 14 parece bien, o dicen, no, no, no lo deje al 14 y lo ponéis hasta el 12 porque el 14 tenemos tal examen, es solamente con esa idea. De acuerdo, se me ha olvidado decirlo al otro grupo, pero eso que, por favor, me acabéis de enviar el formulario este, los que no lo hayan hecho, porque me gusta ya tenerlo completado lo antes posible. Bien, en el documento este que os envié el otro día hablamos de diferentes fechas de entrega, que son la fecha de entrega de vídeo de evaluación de Malabares, la mejora del juego motor tradicional, las fechas de entrega del juego motor 1 y la preparación, que es lo que he dicho, del juego motor 1, que es lo que vamos a hacer mañana, y luego las tareas en relación con el tema de la evaluación de juegos motores, que, bueno, que esto era relacionado con el tema de la evaluación de juegos motores, que es el tema que vamos a dar hoy. Y la evaluación del juego motor tradicional la pondremos mañana, y hoy os pondré también para que lo veáis los diferentes criterios que hemos utilizado para daros las notas y el conocimiento que resulta. Bien, si no hay ninguna, si hay alguna pregunta ahora antes de empezar, si no empiezo por lo que tenía pensado, y ya está. Bueno, como parece que no hay ninguna pregunta, os digo que lo primero que vamos a empezar es un poco con lo que estuvimos viendo el último día, y es que el último día estuvimos viendo la propuesta del juego motor 1, la propuesta del juego motor 1, que la tenemos puesta aquí, la propuesta del juego motor 1 que está puesta aquí en tarea, y esa propuesta del juego motor 1, hay algunos que me han dicho que tienen un problema, y es que no pueden escribir encima de este documento. Claro que no se puede escribir, porque esto es un documento para que todos lo tengáis exactamente igual. Algunos de vosotros le han dado clic aquí, aparece, y aquí vosotros no podéis escribir. Yo sí puedo escribir, pero vosotros no podéis escribir. Pero, ¿qué tenéis que hacer con este documento? Pues este documento, tal y como aparece aquí, lo seleccionáis, lo seleccionáis entero, lo seleccionáis entero, y vais al... le doy a control C, y vais al documento, creo que puse que teníais que hacerlo... creo que he puesto que tenéis que hacerlo en el juego motor 1, juego motor tradicional, tenéis que mejorarlo sobre el documento 1, y el juego motor 1, hay que hacerlo en el documento número 2. Entonces vais a vuestra carpeta, al documento número 2, y en el documento número 2, lo pegáis. ¿De acuerdo? Y entonces eso queda pegado aquí. Hay algunos de vosotros que me habéis escrito que tenéis un pequeño problema, y alguno era con el tema del índice. El índice no sabíais cómo hacerlo. El otro día lo expliqué, pero no hay ningún problema, no sé si estará en esta clase o en la anterior, hay algunos que me habían dicho que tenían dificultades para realizar el índice. El índice es una de las cosas que puntuamos. Pues bueno, este... Me preguntan que sé cambiar el nombre del documento. No. Vamos a ver. No y sí. En el documento 1 hacemos el juego motor, tradicional. En el documento número 2, en el 1, juego motor tradicional. Y sobreescribimos en él. En el documento número 2, y hay que cambiarle el nombre, hay que ponerle, le quitas copia de, le quitas... le quitas esta parte, le quitas esta parte, y aquí le pones tu código. Y luego, en documento 1, pone el documento 1, le puedes quitar la parte de documento 1 y poner el nombre de tu juego. Pones JNT y el nombre. Pero eso, de todas formas, si queréis, os lo detallo para que todos lo tengáis igual. Como quiero que pongáis el nombre, eso os lo detallaré. Y en el documento 2, quiero que pongáis el juego motor 1. Y de la misma forma, pues aquí pone, pues luego JNT y le pone el nombre, pero ahora, después os especificaré de qué forma quiero que lo hagáis. Ahora mismo no pasa nada que lo tengáis así. Bien. El problema es que muchos de vosotros, cuando vais a hacer el índice, pues que no sale de la forma adecuada. Entonces yo quiero que lo hagáis de la forma correcta. Para hacerlo de la forma correcta, lo que, como es una cosa para que lo practiquéis, os he puesto, pues he preparado un pequeño vídeo, un pequeño vídeo, en el que podéis ver un pequeño vídeo en el que podéis ver cómo hacer el índice. ¿De acuerdo? Entonces, este vídeo, para que lo tengáis, está en YouTube, en el canal de Juegos Motores, pero también os mando el enlace por aquí, por el chat, para que tengáis el enlace a ese vídeo. Lo pondré también en el, en el, en la web, pero es que no le he puesto, se me ha, se me ha olvidado. Y ahora, luego lo pondré. Entonces, solamente era para que lo, para que lo tengáis todo. ¿De acuerdo? y básicamente, pues eso, aquí están las diferentes cosas que quiero que hayan en el juego y para que tengáis una idea, para que tengáis una idea de cómo quiero que hagáis el juego, es por lo que os vamos a dar una, una, conocimiento, muy de, conocimiento, bueno, se me ha olvidado decir una cosa dentro de esto, la entrega del, que me ha olvidado decir una cosa, y es que la entrega del, del formulario, lo que tenéis que entregar mañana es solamente el formulario y es a las seis de la tarde, mañana a partir de las seis de la tarde, con el nombre, objetivo, descripción, otras referencias, no lo olvidéis que lo pondré a esa hora un enlace aquí en la web, con un formulario, es lo que hay que entregar ahora. Bien, y mañana también, pero después de la sesión de, de teoría, os pondré, el, las notas de juegos motores tradicionales. Dentro de las, las notas de juegos motores tradicionales, pues quiero que veáis un poco los criterios que hemos seguido los profesores para la evaluación, ¿no? Entonces, dentro de esos criterios, pues quería que vieseis, quiero que vieseis un poco, eh, quiero que veáis un poco los criterios para que los tengáis un poco en cuenta en el documento de texto, pues como así el formato, si hay algún error en relación, código, título, índice, tiempo, etcétera, y vamos puntuando, eh, con una escala de 4.0, 2.5, 7.5 días, cada una de las, de las partes de ese juego, los objetivos, igualmente, los elementos organizativos, la descripción y organización, como habéis hecho las referencias, para el juego motor 1, bueno, para el juego motor tradicional será similar, excepto que además, excepto que además, los gráficos serán obligatorios, pero en, bueno, y las referencias, las referencias como tenéis que, como las vamos a evaluar, igualmente, se le pasa el antiplagio, y luego también el seguimiento, el que hagáis esto dentro de DRAI, hay algunos que no, que ha aparecido, el, el documento dentro de DRAI, y luego también, algunos criterios, por los que, eh, se saca un cero, si, eh, si, está puntuada esa parte, con eso, si, haz puntuado con un cero, el formato, o los objetivos, o los elementos organizativos, o las referencias, pues, entonces, es algo que, que quiero que tengáis en cuenta, bueno, estos son los criterios, luego veréis, cómo sale totalmente detallada, la evaluación, que la pondré, en, la página web, de la asignatura, con el, poniendo a la izquierda, el código, y a la derecha, cada uno de los criterios, con las notas, y los comentarios, de acuerdo, esto por la parte, del documento del texto, eh, eh, no sé si está aquí, Franco, está en este grupo, Franco, o es del otro, ya no me acuerdo, bueno, es igual, se me ha olvidado, entonces preguntarlo, es que creo que le mandé, a él, él me lo pidió, lo del, lo del índice, y el vídeo, lo dice así, vale, ahora, es que, cosas que, Andrés, si dime, que, vamos a ver, tú has dicho, que vas a poner las notas, del juego motor tradicional, sí, pero, o sea, a raíz de eso, se puede seguir mejorándolo, o ya está, o ya no se toca, vamos a ver, pero si eso es lo primero, si eso es, si eso es una cosa, que lo voy a explicar ahora, pero claro que sí, yo lo que quiero, es que mejoréis, el juego motor 1, eh, perdón, el juego motor tradicional, y lo hagáis bien, ya, y de hecho, en las pautas, que vienen aquí, aquí te viene, en el mensaje, que mandé el otro, día, viene fecha, de entrega, de juego motor tradicional, mejorado, entonces, quiero que me busquéis una fecha, y aquí lo explico, el trabajo se realizará en Drive, sobre el documento 1, o sea, que lo reescribiréis, por eso antes he dicho, lo de reescribir sobre el documento 1, de texto, la parte del documento de texto, al poste se realiza en Drive, en el mismo archivo, y ahora diré cómo, de las 30 por 30, y en lugar de utilizar 90 por 90, aunque si queréis, podéis utilizar 90 por 90, os doy la opción de utilizar 90 por 120, para que podáis ponerlo mejor, que haya más espacio, no se entregarán las imágenes de 30 por 30, pero sí tenéis que haberlo hecho allí, porque yo lo revisaré, y también habrá que enviar un formulario, indicando el enlace, bueno, eso pues luego la forma de entrega, aunque lo subáis a Prado, pues a lo mejor os mando un formulario, para que me digáis, esto está en Prado tal, pero lo tengo en Drive, con este enlace y este enlace, y es una de las cosas que quería que habiésemos ahora, y la idea es que en estas clases prácticas trabajemos, y todas las dudas que tengáis de cómo hacerlo, pues lo vayamos haciendo, yo de todas formas he recogido diferentes problemas, que ha habido en vuestras evaluaciones, y en vuestros trabajos, que son reiterativos en muchos casos, como puede ser lo de las referencias, por eso tenéis en el enlace puesto, de cómo se deben de hacer las referencias, el índice, o hice el vídeo tutorial este, para que lo tengáis claro, cómo hacerlo, y ahora hay algunos pequeños problemas, que he recogido, que quería que habiésemos, como por ejemplo, sobre todo es, el trabajo, el trabajo, ah bueno, hay un pequeño problemilla, que me han preguntado algunos, que ahora lo vamos a ver, y lo vamos a ver claramente, y es que, cómo trabajar con el documento, de texto, vale, entonces, hay algunos, os voy a poner el documento de texto, vamos a suponer, es que hay algunos, que han tenido este problema, lo que vamos a ver ahora, va a ser, cómo trabajar con el documento de texto, y cómo trabajar, con el documento, de, de los dibujos, y los pósters, porque muchos de vosotros, no habéis hecho ningún tipo, de simbología, y eso, pues lo valoro totalmente negativo, y si tenéis un cero en esa parte, tenéis un cero en la parte total, y ya, nos sale mal todo, entonces, algo que quiero que veáis, es lo siguiente, yo tengo, dentro de la página, de juegos motores, como antes, hemos visto, que, en el juego motor tradicional, en el juego motor 1, que puede ser también, con el esquema, de juegos motor tradicional, hay algunos de vosotros, que directamente quieren escribir aquí, porque yo lo he subido, y yo si puedo escribir, pero para vosotros, esto es una página web, yo si puedo escribir aquí, hay una de las cosas, que le voy a quitar, que ya está puesto aquí, voy a quitar el código, no quiero que pongáis el código, solamente, apellido, nombre, grupo, ya, una de las, una de las cosas, que ocurre, es decir, es que, no sé cómo poner esto, en el otro lado, lo único que voy a hacer, es darle a mayúscula, control, darle a fin, y se selecciona todo el documento, le dais a control C, ahí al documento, lo ponéis aquí, le dais igualmente, a, si, vaya, a mayúscula, control, le dais a fin, se selecciona todo, ahora le dais a control V, y lo pegáis, entonces, se pega todo, para poder trabajar aquí, de acuerdo, y ya podéis trabajar aquí, pero hay algunos, que me han comentado, y ya podéis utilizar esto, pues para trabajar, hay algunos, que me han comentado, que van a empezar a hacer, el S, y aquí, no saben cómo dibujar, lo primero, lo ideal, es, que dibujéis, en el, en el póster, ¿no? lo ideal, es que dibujéis, en el póster, pero, en el caso, de que, queráis dibujar algo, aquí, por la razón que sea, os voy a decir, cómo, esto es un documento, de, texto, que no se puede dibujar, en el, está preparado, sobre todo, para escribir, si en algún momento, queréis incluir, una imagen, vale, voy a deciros, cómo incluir una imagen, yo cojo aquí, voy a, voy a la, al material, voy a, por ejemplo, una pista, y quiero poner, una pista, de, fútbol, sala de, defensa, copio la imagen, y, vengo aquí, y le doy a, control V, bien, y aquí tengo, mi imagen, perfecto, pero, ahora digo, bueno, pues le voy a poner, unos jugadores, si vengo aquí, le voy a poner, unos jugadores de ataque, voy a los jugadores, cojo unos jugadores de ataque, y, lo voy a pegar aquí, y, ¿qué ocurre? Que no se pega, control V, no se pega, ¿por qué razón no se pega ahí, y hace una cosa muy rara? Lo estoy quitando lo otro, porque, esto, lo que tenemos aquí, es, como una foto, esto no es un lienzo de dibujo, para utilizarlo, esto como si fuese un lienzo de dibujo, tenemos que hacer algo diferente, Laura, si puede hacer una captura, y es lo ideal, que quiero que hagáis aquí, aquí lo ideal, es, que, cojáis, directamente, una captura, del 30 por 30, y lo pegáis aquí, pero, como hay algunos, que me están preguntando eso, por eso quería resolverlo, entonces, aquí, es como si hubiese pegado, una captura, y se queda así, y no puedes pegar, cosas encima, y encima de esa imagen, pero, si alguien quiere hacerlo, pues, podría hacerlo, y sería de esta forma, voy a deciros, que lo hemos hecho, pegado la imagen directamente, porque nos lo permite arrastrarla, pegarla, pero, la forma como idónea es, pegar aquí imagen, y subirla desde el ordenador, buscar en la web, subir desde Drive, una foto, mediante un enlace, o haciendo una foto, con la cámara de la ordenador, esto sería pegar una foto, pero nosotros, lo que queremos, cuando ponemos una pista, que haremos poner encima de los jugadores, lo que estamos haciendo es, un dibujo, entonces, este dibujo, lo podemos hacer nuevo, o traernos uno de Drive, pues, lo que hacemos es, nuevo, hacemos un dibujo nuevo, y aquí es donde, si yo vengo a la pista, y vengo aquí, cojo mi pista, cojo, esta pista de ataque, de fútbol sala, copio de imagen, control V, y luego voy, y cojo, los materiales, cojo el jugador, cojo un jugador, lo roto el jugador, si yo tengo aquí, esta imagen, con los diversos jugadores, vamos a ponerle defensa, porque no van a estar sin defensa, pues nosotros, aquí debajo, aquí tenemos, y pongo la defensa, lo que quiero que veáis, una cosa, cuando utilizo, dos equipos, lo ideal, es ponerlo, que unos sean cuadrados, y otros sean, redondos, ¿cuáles son los cuadrados, los que están en defensa, cuáles son, en ataque, y redondos, ataque y redondos, cuadrados y defensa, y además, mirar una cosa, he puesto un color oscuro, y un color claro, da igual el que pusiera, que es lo que quiero deciros, que es mejor, que siempre un equipo, sea con un color oscuro, y otro con un color claro, porque así se diferencia, muchísimo más, y le he dado control C, le doy a control V, y vemos los diferentes jugadores, aquí puestos, bien, vemos los diferentes jugadores, aquí puestos, ¿vale? Este, la podemos pegar, poner simbología, que luego veremos, cómo hacer los dibujos, y eso, que lo vamos a ver en el otro lado, que sería igual que aquí, lo vamos a ver en lo del 30x30, y entonces, ¿qué hago? Pues a lo mejor dice, esta imagen es demasiado grande, pues la puedo recortar, y porque no me acabo de utilizar, ese trozo de ahí arriba, porque me interesa verlo más, y entonces le doy a guardar y cerrar, y ya tengo aquí puesto esto, ¿qué es lo que ocurre? Que aunque haya hecho esto, veis que no queda, muy nítida la imagen, queda un poco borrosa, ¿por qué? Porque aquí los dibujos, no se trabaja tan bien, lo ideal, es trabajarlo, en el documento, en el que hemos estado, realizando los puestos, bien, entonces ya os he resuelto un poco, porque es que hay algunos que me han dicho, yo es que estoy intentando dibujar en el documento, y no va, esta es la forma de hacerlo, ahora, esto lo voy a cerrar, y ahora vamos a explicar un poco cómo va el documento de los puestos, entonces, vamos a ir al documento de los puestos de 30x30, vamos a ir al documento de 30x30, y en el documento de 30x30, lo que yo quiero que hagáis, es lo siguiente, es que esto ya lo he hecho justamente en la sesión anterior, pero lo puedo repetir un poco, y es que quiero que, en la primera, en la primera diapositiva, pongáis, el, en la primera diapositiva, lo que quiero es que pongáis, el nombre del juego motor, tradicional mejorado, en el 30x30, y debajo ponéis los diferentes dibujos, y luego después, cuando ya hayáis hecho, tengáis aquí todos los dibujos, pues aquí ponéis, los del juego motor 1, ¿de acuerdo? Y hemos acabado ya el juego motor tradicional, el juego motor tradicional, hemos acabado ya el juego motor tradicional, dime, si tenemos que añadir entonces, nuevas imágenes sí o sí, en el juego tradicional, o, si lo que le he mejorado, o como, no es sí o sí, no. Como voy a dar el conocimiento del resultado, pues entonces, vosotros veréis, si uno quiere mejorarlo, o no quiere mejorarlo, pero sobre todo, también lo que quiero indicaros aquí, es que como tenéis que hacer, el juego motor 1, en el juego motor 1, sí que tenéis que hacer vuestras imágenes, y es para que las pongáis, ¿de acuerdo? De hecho, una cosa que quiero que veamos ahora, es cómo hacerla, y cómo hacerla muy sencilla, vamos a ver, lo que quiero que pongáis, el título, y debajo, pues las diferentes imágenes, que pertenecen al juego tradicional, las diferentes cosas, y debajo, al juego motor tradicional, y debajo, el juego motor 1, en el juego motor 1, lo mismo, que hemos acabado, el juego motor, que hemos acabado, la época del juego motor tradicional, y queremos ya empezar con el juego motor 1, pues lo que hacemos es, señalar por ejemplo, todas estas imágenes, y decir, estas son del juego motor 1, las tenéis seleccionadas, y las podéis subir arriba, y ponerlas arriba, y entonces tendríais, las tendríais primero, vuestras esas, que lo que es al revés, que queréis tener el juego motor tradicional, pues lo ponéis, da igual, pero quiero que utilicéis esto, para dibujarlas, aunque no voy a pediros, estas imágenes, pero si las voy a revisar, después tenemos, que estas imágenes, quiero que las lleveis, al documento de, al documento, de 90 por 120, y hay algunos que me dicen, sí, pero es que yo lo he hecho, en el documento de 90 por 120, hay que cambiarlo, es opcional, yo prefiero que lo cambiéis, porque ha sido una opción, para poner más simbología, porque uno de los errores mayores, ha sido, el poner la, el poner la, las imágenes, o sea, las diferentes secuencias, de dibujos, con movimiento, no las habéis puesto, porque la mayoría de vosotros, se ha tenido solamente, a poner, una imagen, con la posición inicial, sin ningún tipo, de simbología de movimiento, entonces, yo quiero que, lo pongáis, ¿cómo pasaría, del 90 por 90? Bueno, perdón, en este juego igual, en este juego, no, perdón, en este documento, lo mismo, 90 por 120, aquí lo ponéis, ponéis el nombre, y entonces, aquí, utilizáis, una, dos, las imágenes que sean, y lo mismo, luego después, juego motor, tradicional 1, juego motor, el juego motor 1, no tradicional 1, juego motor 1, y aquí, el juego tradicional, mejorado, entonces, cogeis, y, las diferentes, imágenes que vayáis a utilizar, que a lo mejor, decir, pues, yo es que quiero utilizar, dos, esta vez, os voy a dar la opción, de que puedan ser, más de, una imagen, o sea, que puedan ser, dos, o sea, dos pósters, de 90 por 120, el contenido, de vuestro juego, igualmente, en el juego motor, tampoco voy a limitar, el espacio, lo que vosotros, queráis, limitar, quiero decir, una imagen, de 90 por 120, o otra imagen, de 90 por 120, ¿cómo paso de 90 por 90 a 120? Pues lo que hago, voy a pasarla aquí, entonces, lo que hago es, borro primero esto, y, de 90 por 90, voy a donde yo tenía mi imagen, voy a coger esta, que es la que yo tengo, y, lo selecciono todo, le doy a control C, voy al, al póster, y aquí en el póster, le doy a control V, y vemos como aparece todo, hay algunos que me han dicho, pero sí, pero es que cuando estoy realizando, realizando esto, yo tenía en el póster, un color de fondo, y no me lo he traído aquí, el color, bueno, quiero que veáis, que yo sí me he traído, este trozo de color, ¿por qué? porque lo que he hecho, ha sido un recuadro, quería señalar esa zona, y lo he cambiado, ¿vale? Y le he puesto ese color, pero, también puedo, cambiar el color, dándole al botón alternativo, del ratón, le digo cambiar el fondo, y pongo, un fondo de color, pues, tenue, claro, que pueda resaltar el fondo, que puede resaltar la letra, sobre el fondo, ¿vale? y aquí resalta la letra, sobre el fondo, aunque se veía más claro, de la otra forma, pero por favor, no me pongáis, colores, de este tipo, porque, es imposible ver lo que hay, es demasiado fuerte, tenéis que hacer cosas, con contraste, entre el fondo, y la letra, tampoco así, este tipo de colores, porque es que es imposible leerlo, entonces, si hay alguien que, que no quiere tener, bien la visualización, pues, que lo ponga así, porque es que, así es imposible, imposible verlo, tiene que haber un contraste, entre, entre, en las letras, y el fondo, para que pueda resultar, legible, ahora, aquí queremos incluir, diferentes dibujos, entonces, yo por ejemplo, tengo aquí unos preparados, tengo aquí unos preparados, y estos dibujos que tengo preparados, vamos a ver, pongo aquí, control, control, bien, vemos como han quedado estos dibujos, y dice, pues sí, aquí hay una simbología de movimiento, aquí no la hay, muchos han puesto solamente, una simbología así, en la que no hay movimiento, y eso no se valora positivamente, eso sería la imagen, que tendréis que poner, en la organización, porque sería la situación, o posición inicial de juego, esperar un momento, y me pregunta Álvaro, entonces, tanto el JMT, como el JM1, lo haríamos en el 90x90, no es obligatorio, poner el JMT, en el 90, perdón, en el 90x120, no es obligatorio, hacer el JMT, en el 90x120, pero sí es recomendable, porque da opción, para que pongáis, más, imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, hay algunos que dicen, vale, pero ¿cómo se hacen estas imágenes? Pues vamos a ir, al de 30x30, para que lo veáis, yo he puesto, una situación, que es la siguiente, donde vemos, como un jugador, se hace como una especie, de finta, se desplaza, este jugador, este jugador, tiene el balón, y se lo pasa, a este jugador, y este jugador, también tendría, la opción, de, pase, a, este jugador, vale, como veis, unos jugadores, estaban en defensa, un color claro, y cuadrados, estos están, en ataque, un color oscuro, y, círculo, siguiente imagen, vemos, como, el balón, le ha pasado, a este jugador, y, este jugador, ya está desplazado, aquí, ¿cómo podíamos, continuar, la jugada? pues bueno, es solamente, para, enseñaros, cómo podéis, hacer, estos dibujos, pues la siguiente, en esta jugada, por ejemplo, pues yo, lo que voy a hacer, es que este jugador, se va a poner aquí, a, a defender, y entonces, yo cojo, una flecha, y, muestro, un desplazamiento, de este jugador, aquí, como veis, la flecha, es ilegible, porque es una flecha, diminuta, que si yo, eso lo traslado, al documento, que lo vamos a ver, le voy a dar, a control C, le doy a control V, lo pongo aquí, y vemos, como aquí, la flecha, la flecha, es ilegible, y aquí se ve claramente, vale, entonces, esa flecha, es ilegible, como puedo hacer, que se vea, de forma, correcta, entonces, para que se, vea, de forma correcta, lo que, voy a hacer, es lo siguiente, voy a 30 por 30, y yo, esta imagen, la voy a poner, esta imagen, la, esa flecha, que he hecho, tiene que ser, más grande, la pongo a 8, y, la flecha, ya estaba, hay otro, hay aquí, otro jugador, que, que, que va a intentar, desplazarse aquí, como hago ese movimiento, ese movimiento, lo hago de esta forma, voy aquí, cojo, he dicho que, bueno, este jugador, a, pintar para allá, se viene por aquí, se viene por aquí, y se viene por aquí, de acuerdo, ocurre lo mismo, pues, que hago, le pongo 8 puntos, y, no tenía, ninguna, flecha, le coloco una flecha, y además, vemos que el color, queda un poco tenue, pues, lo pongo con, en lugar de un color, gris, lo pongo negro, y este, igualmente, lo pongo negro, vale, y así vemos, cómo se desplaza, este jugador, pues, a lo mejor, tendría la opción, de realizar un pase allí, y esa opción, de realizar un pase, sería igual, pues, puedo hacer, con esta curva, cojo, y, va a ser un pase bombeado, bien, bien, si vemos, aquí, ya sería confuso, es un pase, o es una, un movimiento del jugador, ¿por qué? porque si nosotros, vamos a la simbología, veríamos, que en la simbología, tenemos, la simbología, lanzamiento, desplazamiento, sin balón, desplazamiento, sin balón en curva, desplazamiento con balón, cinta de desplazamiento, bloqueo, pase recto, pase curvo, pase con bote, posibilidad de pase, posibilidad de pase curvo, esa es la que yo necesito, entonces, sería como con unos puntitos, vale, pues, vuelvo aquí, perdón, vuelvo aquí al 30x30, y vemos, que, esto lo tendría que poner, con unos puntitos, lo pongo, esa sería la posibilidad de pase, pero sin embargo, finalmente, este jugador, ¿a quién se lo va a pasar? porque, va a tener, ahí pensaba que no, iba a ser eso, perdón, voy a poner una, nueva diapositiva, eh, ¿a quién se lo va a pasar? pues, se lo va a pasar, a este jugador, entonces, este pase, ¿cómo se realiza? pues lo mismo, pongo, hago una, flecha, y este pase, viene, a este jugador, puntos, color negro, y vemos, cómo, el pase va, hacia ese jugador, pero es un pase, no es, igualmente, es un, un desplazamiento, ¿cómo serían los pases? vamos a ver, cómo eran los pases, son con, una flecha con guiones, pues, ponemos la flecha con guiones, y, ese sería el peso, el pase, y queda perfectamente, ¿de acuerdo? ahora, esa sería la imagen, que por ejemplo, yo pondría, ya tenemos, cómo, esta imagen, dice, algunas acciones, que ha habido, dentro del juego, control V, y, lo pongo, la pongo, esta imagen, aquí, ¿de acuerdo? y, vemos, cómo, la secuencia, de imágenes, vemos, cómo tendríamos, esa secuencia, de imágenes, mirar, vamos a ver, y, y, pregunta, sí, sí, pregunta, es que, alguien ha abierto el micrófono, el tamaño, el grosor, el grosor, el grosor, mira, voy a elegir, esta, el grosor, viene aquí, grosor de línea, grosor de línea, aquí, en línea, y aquí, color de la línea, y aquí, si el inicio, o el fin, le pongo flecha, y aquí, para elegir, el tipo de dibujo, que voy a hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. daros cuenta, los tres dibujos, como si, significan algo, y cuando lo veo, en el póster, de 90 por 120, el otro, sin tener que hacer, una visualización especial, veo claramente, cuáles han sido, las imágenes, las diferentes secuencias, por eso digo, que si queréis poner más, podríos poner, mucho más dibujo. ¿de acuerdo? antes me has enseñado, Andrés, sí, dime, dime. Por ejemplo, si mi juego, digamos que es como un partido, tengo que poner el campo entero, o me puedo centrar, por ejemplo, en la zona de ataque, en una zona de ataque. Si a ti, por ejemplo, aquí yo he puesto, como ves, solamente, una zona de ataque, incluso dicen, me sobra, porque no hay ninguna acción ahí, lo recorto, y lo pongo ahí. Vale, y, ¿tienen por qué verse, todos los jugadores? No, no tienen por qué verse, todos los jugadores, pero para lo mejor, en la posición inicial, de juego, sí. Sí, se lo pondría primero, en plan, la posición inicial, y luego ya, pues, haría la secuencia. Una cosa que es interesante, es que pongáis, en el espacio que vayáis, utilizar la distribución, de todos los jugadores, pensar que, eso es uno de los problemas, que vais a encontrar, y cuando lo veis con dibujo, y con el material, dispuesto, dentro de la instalación, pues, es cuando te das cuenta, de algunos problemas, que pueden surgir. Vale, gracias. Alba me pregunta, si mejor un autor, puede jugarse, en cualquier tipo de pista, en qué pista, de todas las que, no pongas ninguna, no pongas ninguna, si se puede jugar, en cualquier lado, a mí me da igual, que en lugar de ponerlo, como está puesto aquí, mira, va a ver lo que te diga, en lugar de puesto aquí, en una pista de texto, puede ser, que están jugando, en cualquier sitio, pues yo, por ejemplo, dice, pues, lo puedo dejar, en blanco, pero es que, se queda como, sin un lugar delimitado, cuando hacen lo que hago, es una forma, pongo por ejemplo, una forma delimitada, para que este espacio, pues luego pueda ponerlo, en cualquier sitio, ¿no? Entonces, lo que hago, es que le pongo, por ejemplo, un fondo clarito, o este mismo fondo gris, y lo que hago, es que le doy al botón, lo dibujo encima, luego doy al botón alternativo, ordenar, y lo muevo al fondo, entonces, ya me aparece aquí, y yo cojo, y podría poner, esta imagen, control C, control V, la podría poner, es que no tengo más espacio, ¿no? Pero la pondría a poner ahí, perfectamente, ¿entiendes? Vamos a quitar esta, me parece, de hecho, mucho mejor, cuando vaya a utilizar eso, que pongáis estas imágenes, incluso que se pudieran ver, un poco más grandes, ¿de acuerdo? porque tú a lo mejor dices, es que sobra este espacio, sobre este espacio, sobre este espacio, y yo quiero mostrar solamente esto, pues entonces, incluso ya teniéndolo aquí, pues le doy, y agrando aquí, un poco. Sí, los tipos de mecanismos, los tipos de mecanismos, vamos a, os he puesto un listado, con los tipos de mecanismos, está en los vídeos, pero luego ya os daré, más información, en YouTube, en YouTube, está la sesión, que hicimos el otro día, bueno, hay dos cosas, que quería comentar, es que se me ha pasado, ahora mismo, porque me estoy liando, con la clase anterior, os he dicho, os he puesto, los criterios de evaluación, del póster, sí, vale, perfecto, entonces, si he puesto los criterios de evaluación, del póster, y los criterios de evaluación, del documento, lo que quería enseñaros, ahora es, un pequeño ejemplo, yo, como veis, para el diseño, no soy, lo mejor del mundo, entonces, pues hice este pequeño ejemplo, en el que ponía unos cuadritos, unos símbolos, sin embargo, me he dado cuenta, que una, una, infografía, hecha por profesionales, que están muy bien, dices, pues por ejemplo, es el utilizar, o que te sirva de guía, dices, pues vamos a ver, alguna que te ha llamado la atención, porque últimamente, a mí me ha llamado muchísimo la atención, esta, esta, infografía, que al final, tiene cosas muy similares, a las que tenemos nosotros, porque es, un poquillo de letra, con un símbolo, que es lo que yo digo, que describáis los símbolos, que no solamente lo pongáis, pongáis, fuerza, velocidad, eso no es un objetivo, tendrís que poner, mejorar la fuerza, mejorar la velocidad, o simplemente, a lo mejor, poner mejorar, y poner estos dos o tres, estos dos o tres símbolos, al lado, entonces, aquí, como veis, un símbolo, y la pequeña explicación, símbolo, y pequeña explicación, a lo mejor, en un sitio, tiene que poner un poco más de texto, pero en general, es para que lo veáis, hay zonas delimitadas, igual que nosotros hemos hecho, a lo mejor, con las dos imágenes, y sobre todo, aquí le han podido dar un contraste, como yo he puesto, por ejemplo, en el dibujo de 30 por 30, perdón, en el dibujo este, como este cuadro, pues yo quería resaltar esa zona, quiero resaltarla, y quiero ponerla de otro color, pues lo mismo, en un cuadro que he dibujado, lo he puesto detrás de esto, y si quiero cambiarle el color, aquí, pues yo quiero resaltarlo, y lo pongo de color azul, pues lo pongo de color azul, ¿de acuerdo? De esa misma forma, quiero que veáis, que hay un contraste, para que se vea claro, si pongo un fondo oscuro, pongo la letra en blanco, si pongo un fondo blanco, pongo la letra en oscuro, y así, que junto a cada una, de las diferentes símbolos, una pequeña explicación, no pongo un texto enorme, y también la proporción, cosa que ocurrió, en algunos póster, que directamente, el póster, pues a lo mejor, veías como un póster, era, un póster, tenía una distribución, con esta proporción, que a lo mejor había, un dibujo así, eso realmente ayuda poco, si tienes un dibujo, o un póster así de grande, entonces, la idea es que tengáis, una información, con símbolos, que se lleva muy rápido a ellas, con una pequeña explicación, al lado, si Laura, puedes poner cuadros, de distintos colores, puedes resaltarlo, como quieras, pero por favor, hay algunos, que no se, querían, decir, vamos a jugar, al juego del gusano, entonces, con imágenes, de gusano, que no tienen que ver, nada con esto, o por ejemplo, imágenes de fondo, de gusano, que distorsionan, no, pongáis, poner fondo, que haga, que resalten las letras, y no que distorsione, y no se vea, entonces, como quiero que veáis, pues eso resalta en el fondo, sobre el este, hay diferentes secciones, y es la idea, que yo quería transmitiros, de cómo, quería que, que hiciese esto, Antonio, dime, la pregunta, si tú has puesto, en el 90x90, la situación inicial, de ataque y defensa, tengo que poner más claro, es que la posición inicial, no nos dice nada, yo quiero movimiento, una cosa, es la posición inicial, que es lo que digo, que podéis poner, en el póster, en la parte de organización, cuál ha sido, la situación inicial, de ataque y defensa, pero yo lo que quiero, que se vean, diferentes acciones, de los jugadores, en las que a lo mejor, pone, relacionado, con el objetivo, de consecución, o cómo se desarrollan, las acciones, hay que poner más, esa es la idea, poner bastante dibujo, que se vea, muy claro, vale, ¿y más preguntas? para lo de la reserva, esa del juego de mañana, que tenemos que tener, mecanismo, de actuación, que hagamos otros juegos, que queramos tener, nuestros juegos, sí, 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 es el de idea, por eso, por lo que, he intentado, adelantar, y os puse, el sábado, el sábado, os puse el sábado, por la información, de acuerdo, de Gonzalo, de acuerdo, de Gonzalo, los objetivos, no tienen que, porque son muy complicados, ¿cómo? perdona, es que, quítale la voz, porque es que yo me estoy, enllendo dos veces, y no oído dos veces, y no oído dos veces, es que no estoy quitando, no sé, estoy con el móvil, y no tengo los calcos puestos, ah, vale, vale, dime, dime, que eso, que los objetivos, no tienen, porque ser muy específicos, ¿no? que, para ser al niño del juego, o sea, si puede ser al general, o algunas, una, una cosa, el tema, el siguiente, en el documento de texto, si puedes especificar, totalmente, el, el, el objetivo, muy específico, pero en el póster, no hace falta, que lo pongas específico, sino, estás poniendo, por ejemplo, mejorar, y puedes poner, a la ola, la fuerza, la velocidad, desplazamiento, por ejemplo, y solamente has puesto, una palabra, y estás utilizando, ya con eso, estás poniendo, los tres objetivos, tres objetivos, dentro de eso, y luego, por lo mismo, puedes hacer, con los objetivos consecutivos, y con los objetivos meta, que siempre quiero, que los pongáis, entonces, la idea es, que utilicéis, muy pocas palabras, con un símbolo, en el póster, no párrafo, ver aquí, que es que nada más que hay, el póster, que más tiene, a lo mejor, tiene 15 palabras, que puede ser esto, pero yo, yo quiero eso, 8, 6, 5, una palabra, junto, o dos palabras, siempre que sean muy significativas, y se entiendan, y en el documento de texto, sí, muy específico, ¿de acuerdo Gonzalo? Vale, 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 perfecto. Vale, pues, entonces, ya está, cortamos la sesión, porque ahora vamos a empezar, la sesión teórica, con el grupo B, ¿de acuerdo? Pues, muchas gracias, y si tenéis cualquier duda, pues la consultáis, o la hacéis, por los diferentes canales, que tenemos, para hacer las tutorías, y también, lo podéis, podéis dejaros, para el próximo miércoles, y sigo, y sigo, con las dudas, que vosotros tengáis, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta el próximo día, o hasta ahora, dentro de un rato, si estáis bien, sí, sí, perdón, André, la teórica del C, ¿no? Es teórica del B, no, 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 los medios, sí, hoy es, C, lunes, A, martes, y B, miércoles, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya está, que cierro, y si es la, es la teórica, es la teórica del C. Pues nada, gracias, hasta el próximo día. Gracias, hasta luego. Y, no, Gracias.